¡Timo! 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 ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa tú? ¿Piensas lo mismo que yo? Estoy pensando lo mismo que tú. ¡Agárrame! 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 A ver... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, ¿cómo uso mis manos? ¡Timo! Con el click izquierdo nomás. Solamente con el click izquierdo. Solamente con... Eso, eso. ¡Aaah! ¡No! 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 Oye, compañero, me siento raro. Yo también me siento raro. Hoy tengo boca y ojos, compañero. Y estoy parpadeando. ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Timo! Somos dos seres extraños el día de hoy. ¿Qué está pasando con esta ciudad? Me siento con más calidad, Ale. ¿Sabes? Me siento... Me siento muy bien, ¿eh? Me siento más HD, ¿no? Me siento más... Mejor hecho. Mejor de hecho. Oye, ¿y ese carro? ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Señor! ¡Dime! ¡Señor, ayuda! ¡Estamos un pezados! ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, señor! ¿Quién es esto, papá? ¿Tú tío? ¿Quién es ese? ¡No, no, no! ¡Será aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, párate! Para mí que hay gente rara por aquí en la ciudad, ¿eh? ¡Bueno, señor! ¡Ayuda! 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 ¡Qué necesita! ¡Ando perdido! ¡Espere! ¡Escúchame! ¿Usted cómo se llama? ¡Pandita! Pero no sé ni quién soy. ¡No sé por qué aparecía acá! ¡Me siento raro! ¡Pandita con esa palabra! ¡Pandita con esa palabra! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Usted va a hacer por allá, panda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuénteme, cuénteme. Ese señor me parece haberlo visto antes en un sueño de Minecraft. ¿Sueño de Minecraft, compañero? Mira, yo hace tanto tiempo que no vengo por aquí, que yo no conozco a nadie, compañero. Mira, tú te fuiste hace tanto tiempo que mira, que ya está cambió la ciudad y todo. Tenemos hasta ojos. ¡Anda, sígame! Yo tengo su casita. ¡Venga, venga! Pero no sé dónde estoy. Esta ciudad es nueva para mí. ¡Sí, panda! ¡Venga! ¡Móntese, panda! ¡Móntese! A ver. ¿Cómo se llama? ¡Móntese bien! ¡Agárrate! No sé. ¿Cómo se llama? ¡Manda, a ver, panda! ¡Suba hacia atrás de él! ¡Suba hacia atrás de él! ¡Pero eso es otro niño! ¡Panda, panda! ¡Pero cómo se llaman ustedes! ¡Díganme su nombre, por favor! ¡Me los conozco! Y el nombre de mi amigo se llama Rodolfo. ¡Rodolfo! A ver, permiso. Permiso, Tomás, ¿eh? ¡Ahí, ahí! Bueno, como te decía, ¡vámonos para él! ¡Rodolfo! ¡Esperate! ¡Esperate que... ¡Tomás! ¡Es que estoy un poco loco, Tomás! ¡Estoy loco! ¡Ay, ay, ay! Bueno, escúchame, panda. Te explico, ¿vale? ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Ay, qué... ¿Pero usted está medio loco? Perdónelo, perdónelo, que Tomás a veces es un poco raro. ¿No se ha tomado la pastilla? ¡Tomás, escúchame! ¿Usted sabe dónde queda mi casa? ¿Usted sabe dónde queda mi casa? ¡En efecto que sí! ¡Claro que sí! A ver, lléveme, por favor. ¡Estamos llegando, ¿vale? ¡Estamos llegando a casa! ¡Pérate, espérate, espérate, Timbo! ¡Esperate, Timbo! ¡Esperate! ¡Hemos llegado a la casa! ¡Pimo! ¡Pero Timbo, no era Tomás! ¡Tomás, Tomás! ¡Tomás, apláctame, por favor! ¡Pero escúchame! ¡Está en la casa de... ¡Panda! ¡Espérate, vamos a aplastar la... 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 la casa de Panda! ¡Apláctame! ¡Pártelo, espérate! ¡No! ¡Mi casa, no! ¡No! 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 ¡Escúchame! ¡Deja a Panda en su casita! ¡Pobrecito, déjalo ahí! ¡Me atravesaron las manos! ¡Me ayudan! ¿Pero cómo? ¡No te suena que se sacó! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Muchas gracias, Panda! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Bienvenido a tu casa, Panda! ¡Esta es tu casa, Pandita! ¡Esta es tu casa, Pandita! ¡Esta es limpia, ¿no? ¡Está limpia la casa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Quién te pucó ahí dentro?! ¡Ay, ay, ay! ¡Me golpeé! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ahí se pucó la en la tarde! ¡Ay, ay! ¡Se me agarró la mano! ¡No, suelta a ti! ¡Ayuda, no me lo puedo creer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, relojó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la casa! Oye, oye, escúchame, Ale, te tengo que decir algo del Panda ese. Dime, dime, dime. Está un poco tonto. Se golpeó allá contra la pared. ¡Es un poco tontín! ¿Sabes de dónde lo conoces? De Minecraft. A mí sí me hace conocido de Minecraft este tal Panda. Espérate, le voy a hacer una pregunta. ¡Hola, chicos! ¡Panda! ¿Qué hablaban? ¿Tú alguna vez fuiste un doctor en Minecraft con alguien llamado Ale? Eh, eh, no, 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 eso no, eso no. ¿No? ¿Alguna vez secuestraste a un niño llamado Ale que aún tiene secuestrado? Eh, no, no, no. ¡Eh, no me agarren, no me agarren! ¿Por qué me agarren? Hay que hacerle la prueba de fuego para saber si puede ser nuestro amigo. ¡Come la prueba de fuego horror! ¡Toma! ¡Pero no me agarren, píjate, píjate, píjate! ¡Ale, píjate! ¡La prueba de fuego! ¡Pero yo quiero escuchar, yo quiero escuchar! ¡Que te dejen, que te dejen! ¡Ah! Escúchame, hay que hacerlo hacer un jiji. Si le sale bien el jiji, puede ser parte de nuestra, de nuestro clan. ¡Opa, de los brositos, brositos, team! ¡De nuestro clan! ¡Así que mira, te cuento! ¡Panda! ¡Panda, panda, panda, panda! ¡Díganme, díganme, díganme! ¡Ay, ay, ay! ¡Te tenemos una prueba para ti! ¿Tú quieres pertenecer a una secta privada de esta ciudad? ¡La que gobierna todo el gobierno! ¡La prueba de fuego! ¡Es que tú tienes que hacer un jiji! ¡Pero bien hecho! ¡Exacto! ¡Tienes que hacer! ¡¿Cómo, cómo, cómo?! ¡Se lo hagan un poquito, señor Tim! ¡Vamos, cómo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, así mismo! ¡Vale, cuando tengamos tres, tienes que hacerlo! ¡Si te sale, puedes pertenecer a nuestro clan! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no! ¡Tienes que hacer con los pulmones! ¡Soy medio cantor! ¡Así, mira! ¡No te hubieses mío! ¡Así, así mismo! ¡Mierda, es que tiene que sonar el inicio, así, mira! ¡Al principio tienes que soltar el aire! ¡Así, así! ¡Upa! ¡Upa! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Tienes que hacerlo largo, así! ¡Oh, no! ¡Así! ¿Qué es eso? ¡Una, dos, tres! ¡Upa! ¡No, pero tienes que hacerlo largo, largo, largo y finito! ¡Pérate, espérate para hacer esa parte! ¡Casi muero, casi muero, casi muero! ¡Sí, ya ven la del cerebro de los jiji! ¡Pero, a ver! ¡Otra vez! ¡Esta vez bien, eh! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero voy mejor! ¡Eh, pero no! ¡Eh, eh! ¡Hay que tirarme! ¡Ay, calmado! ¡Calmado nomás! ¡Calmado nomás! ¡Oh, suélteme! ¡Vamos a tirarlo! ¡Escúchame! ¡Escúchame, panda! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que te voy a decir algo! ¡Ven aquí! ¡Ale, quédate allá! ¡Pero, ¿por qué? ¡No quieres escuchar! ¡Dime, dime, Tomás! ¡Dime, Tomás! ¡Dime, Tomás! ¡Dime, Tomás! ¡Vamos a tirarlo al mar, ¿ok? ¡Dale, dale, dale! ¡Pero escúchame! ¡Vamos a suelos en el auto verde que está en el fondo! ¡Vamos a hacer una trampa! ¡Vamos a ir a todos 28 kilómetros hacia el mar! ¡Y nos lanzamos los dos! ¡Y que el que de arriba solo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Autovísame! ¡Respeto, vamos a... ¡Ole, ¿de qué hablan? ¡Oye, Alevino, acá vamos a dar un paseito! ¡Un auto, un auto! ¡Vamos a dar un paseito, Timó! ¡Wow! ¡Oh, mira, este auto verde! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira, este auto verde! ¿Qué sabes a qué me recuerda, Timó? ¿A qué? ¡A troleitos! ¡De verdad, compañero! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Vamos a trolear al panda, compañero! ¡Vamos a trolear al panda! ¡Vamos a trolear al panda! ¡Ah, sin que se dé cuenta! ¿Qué le vamos a hacer al panda? ¡Panda, cuando yo diga tres, ¿vale? ¡Dale, dale, dale! ¿Ustedes qué querían hacer? ¡No! ¡Suscríbete al canal!